¡Hola, mi gente! ¡My name is Vapachachura! ¡Partí! ¿Qué pasa? ¡Vaya pasote, chaval! Es broma, ¿no, tío? No sé, tío, me apetecía grabar esto para tenerlo de recuerdo, compartirlo aquí en el canal. ¿Te haces, tío, que hay cazadores? Vamos al dron pancha capa, ¿vale? ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós, dron! ¡Hostia! Por los caminitos que nos toca volver siempre. No se pueden hacer fotos ni vídeos ni nada. ¿Se pueden hacer a la vez que no va a orar, no? ¡Puta madre! ¡Mira esto, gente! Estoy empezando a trabajar de lo que en su día, pues, soñaba. ¡Qué guapo, tío! Como si esta lente de aquí no costara 800 euros, ¿sabes? Solo me queda esto, de batería. No battery. ¡Madre mía, por eso ves que sabe mucho esta, eh! ¡Ah, está en cupulán! ¡Oba! ¡Oba! Y ahora nos metemos para dentro del glaciar. ¡Hala! Son 700 y pico escaleras. ¡Dale a like y suscribirse! ¡Oh, oh! Nos van a echar ya al final. Me ha picado en toda la huevera, tío. ¡Qué bien es insuficiente! ¡Qué barbaridad! ¿Qué barca te quedaría esto? ¡Yo! Sí, un chavo. Ya después estoy sin cuarta. Chicos, que... ¡Chao! ¡Mi chavo! ¡Cuáles sonidos! Gracias por ver el video.